Bueno, esta vez les voy a compartir una receta de un pargo preparado estilo chino al ajo, así como lo ven. Aquí tenemos un pargo, ya está bien limpio, lo vamos a cortar por la parte del lomo pegado a las espinas, lo vamos a hacer por ambos lados. Lo vamos a sazonar con pura sal en grano y pimienta. Ponemos el wok en la estufa a fuego alto y cuando el wok ya esté bien caliente le adicionamos dos cucharadas de aceite, incorporamos el pescado a que se fría muy bien por la parte de abajo y de ahí lo volteamos. Le adicionamos 20 dientes de ajo pelados, por eso es que es un pescadito al ajo, no es al mojo de ajo, al ajo. Los revolvemos a los ajitos para que se vayan friendo un poquito y le vamos a adicionar una taza y media de agua. Le ponemos unas 7 papitas cambray alrededor y lo tapamos unos 15 minutitos. Pasado el tiempo destapamos, bañamos el pescado con su mismo juguito y le adicionamos salsa de soya al gusto, pero hay que tener cuidado porque el pescado ya le habíamos puesto sal y la salsa de soya es salada. En la parte de arriba del pescado le ponemos unos dientes de ajo y aparte le vamos a poner unas 3 tiras de pimiento morón rojo, le ponemos 2 cebollitas cambray picaditas, una ramita de hierbabuena y 2 ramitas de cilantro. Lo tapamos y nos esperamos unos 2 a 3 minutitos. Lo volvemos a destapar y le ponemos un poquito más de su mismo juguito encima al pescado. Lo apagamos y lo tapamos y nos esperamos un minutito a que repose y de aquí lo ponemos encima de un plato directo del wok al plato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no más! ¡Qué bonito! Agarramos un poquito de la parte de abajo, ¡ya no más! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo probamos! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Nombre! ¡Lista! ¡Adiós!